Gran bañera En el potrero con la nuca reventada Parece que una centella le dio una vuelta y campana ¿Quién se iba a imaginar Que mi caballito a algo malo le aguardaba Para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia Viendo la caballeriza un poquito solitaria Llegué al lugar donde estaba mi caballo Y los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas Más a la orilla del río Con otras bestias andaba la potra zaina Dando vuelta y relinchando bastante desesperada Pobre mi caballo rusio Arrodillado con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas y lágrimas ¡Vamos caballo, cada vez para allá! Pasó la brisa desencillando añoranzas Mientras una garza blanca observaba en la cañada Cantó un carrabo en una punta de masa Y una triste paraulata inmudeció la sabana En las arenas del río Mi rucio moro dejó sus patas marcadas Cuando con su potra fue a retosar en la playa La soga de mi cariño De mi cariño apareció reventada Por unos cuantos tirones del destino en su jugada Adiós amigo me brotó del corazón Sentí gran desolación cuando le daba la espalda Un hueco grande donde su cuerpo cupiera Y encima del poco de tierra mi sombrero pelo de guama Pa' que el rocío mañanero Caballo rusio humedezca mi plegaria Y los albores del tiempo le den su gracia temprana Que le traigan serenata Los pajaritos que vienen de la montaña Para que su negra senda se le convierta en hazaña Música Cayó la tarde enmarcada en arreboles Cuantas lunas, cuantos soles presagiaron mi nostalgia Se fue el liguero que pregonó mi alegría Pedazo de vida a mi arretacito de mi infancia Querubín de mis anhelos De mis anhelos, cercanía de mi distancia Cuanto quisiera quitarle al mastranto su fragancia Ceñirme en el desespero De aquel lucero que titila y se quebranta El que muere lentamente ha moldado a mi esperanza Caballo rusio te saliste del corral Convertido en vendaval volaste la fuerte tranca Jamás pensaste que te acechaba la muerte Culpable tu mala suerte que te condujo a la trampa Entre lienzos del recuerdo Caballo mío inerte queda tu estampa Para tus tantos amigos un manantial de añoranzas Hoy tu destino es un bongo Bongo perdido de canaleta y palanca Parado y abandonado en los confines De Arauca, Arauca, Arauca Silla y Gozal se preguntan con dolor Por qué el destino traidor no cambiaría su morada La talanquera que bastante le apoyó triste También comentó está de luto la manga Desde el coso hasta el tapón Se oye un murmullo entre cortadas palabras Y las muchachas reparten en lluvia cinta dorada Con la tarde veranera Con la tarde veranera allá en el monte se oye cantar la chicharra Y un vesperal de nostalgia se lleva el viento en sus alas Agüita fresca está ofreciendo el jagüen Mientras allá en el cana y me aguardo a mi campechana Grito al sanero de soberano sentir Tú no te vas a morir mientras existan sabanas Desde un rincón oriental En Venezuela por el estado Monagas Hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas Remontando el orinomo El río Apure, Casanere y Elvichada Para morirse de viejo en las ondas araucanas Mientras allá en el cana y me aguardo a mi campeón